¡Hola, heladitos! He improvisado esta intro porque me he dado cuenta de que no había grabado la intro. Las cositas que vais a ver en el primer clip que os enseño las grabé como a mitad de septiembre, entonces mi cabeza dio por hecho que ya había habido otro clip enseñándoos cosas, pero la realidad es que no. Espero que os guste muchísimo el haul de septiembre. Ya sabéis que os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis porque sigo súper activa por ahí, subiendo contenidos en todas las cuentas de mis redes sociales. Y nada, que espero que os guste el haul. Ahora sí, empezamos. Y vengo a enseñaros varias cositas. Voy a empezar por cositas que me traje de Dublín, que son cuentos. En primer lugar me traje este de We're Going on a Bear Hunt y nada, pues es súper conocido, súper típico y allí está muchísimo más barato y me lo traje. De Storm Whale. Este le vi por Amazon. Es muy útil para utilizar con lo que son un poquito más mayores porque está en pasado simple. Y bueno, Whale es mi animal favorito. No podía remediarlo. Opposites. Este me gusta mucho. Es muy sencillito para utilizar con los más pequeños y aprender los opposites como up, down, fast, slow, cositas así. Y también, pues, me lo traje. World Spot. Me encanta también para utilizar con los más pequeñinos porque, bueno, es un perrete que está buscando a otro perrete. Y se repasan muy bien las preposiciones y las partes de la casa. Así que, maravilloso. Es de aquí. This girl can't do anything. Me gustó muchísimo el título. Creo que para enseñar a los niños ya no solo vocabulario y estructuras, sino que cualquier persona puede hacer todo lo que se proponga viene muy bien. I don't want to go to school. Lo leí así por encima. Es muy sencillito. Me parece muy divertido, muy gracioso y creo que a mis peques les puede gustar un montón. Mr. Tickle and the Scary Halloween. Está súper baratito. Me costó solamente dos euros. Y, bueno, estos libros de Halloween o de Navidad o de tal siempre vienen súper bien para no contar los mismos. Así que, nada, por dos euros es que me lo tenía que llevar sí o sí. Y el último que me cogí, este es el más caro de todos, como veis, a 10.99, pero, bueno, aún así está más barato que en Amazon. Es The Snail and the Whale. Y, nada, ya sabéis que es que todo lo que tiene que ver con el mar y las ballenas no me puedo resistir. Y me lo traje también. Y este, pues, para los más mayores, porque tiene un poquito más de texto, viene súper bien. Y ahora os voy a enseñar la Oppo Box. Evidentemente viene así, con temática de vuelta al cole, porque es que no podía ser de otra manera. Tenemos esta cajita de aquí, de clips grandes de colores, que siempre vienen súper bien. Tenemos este paquetito de aquí, de los bolis estos de colores, en tonos pastel muy chulos. Vienen estos dos bolígrafos de aquí, uno con forma de hamburguesa y otro con forma de patatas. Son de estos que se bajan y, vamos, maravillosos. Viene un boli bic normal. Este es el mejor boli del mundo. Viene esta carpetita de aquí, súper útil. Yo estas carpetas las utilizo mucho para el juego que hacemos de warming up, en inglés. Viene por aquí esta regla así en naranjita pastel, que me encanta. Me viene súper bien porque luego nunca tengo regla, no puedo medir cosas que a veces necesito. Viene este otro boli bic cristal en rojo, también maravilloso. Y, por supuesto, viene este tipes de cinta, que a mí me encanta. Y que, bueno, ahora con el tema de las opos utilizo mucho el tipes porque hay que ir escribiendo rápido. Me equivoco y me viene genial. Y opo box vacía. Último clip. Este haul ha sido bastante breve, pero es que ya se me acaba el tiempo. Mañana ya es octubre. Así que os voy a enseñar las últimas compritas que justo las he hecho hoy. Y he dicho, bueno, lo meto y aprovecho. Son compritas que he hecho en un bazar de aquí de mi barrio. He comprado esta esponja de aquí de tipo flor porque justo hoy se le ha roto duchándose la esponja a mi novio. Y usamos de estas, así que una esponjita para él. Dos pegamentos porque justo esa tarde he estado recortando varias cosas de materiales que necesito y tal. Y necesitaba pegamentos y no tenía. Así que me he cogido dos. Me he comprado un set de dados porque tengo pensado hacer varios juegos, varias cosas para las extraescolares sobre todo. Que ya cuando veáis vosotros este vídeo ya he empezado a trabajar por las tardes. Entonces, bueno, necesito dados y nunca tengo a mano. Siempre os tengo que sacar de juegos y al final los pierdo. Así que un set de dados siempre viene bien. Un set de estos de pinzitas para la ropa porque tengo ya muchas partidas y ya hay veces que no tengo pinzas para atender las cosas. Este set de subrayadores de la marca Star Flash. Tengo 800.000 subrayadores pero no tengo morado. Solamente tengo uno que es el que estoy usando y le queda nada. Y es que solo no lo vende, me lo tengo que comprar en pack. Así que nada, me he cogido estos que son chiquininos. Y nada, a ver qué tal. Y ya está. Este es todo el haul de septiembre. Ha sido cortito pero como os he dicho no he tenido grandes compras, nada así. No quería juntarlo con el de octubre porque en el de octubre es mi cumple y me suelen hacer muchos regalos. Entonces tampoco quería un vídeo súper extenso. Así que nada, un vídeo breve, un vídeo cortito. Y nada, os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis, para que veáis todo el contenido que creo por ahí y tal. Que estoy bastante activa últimamente. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.